El año 2015, la 35 edición ya de esta feria, que convierte a España y a Madrid en el centro mundial del sector turístico. El año pasado ya tenía un balance muy positivo de cerca de 120.000 visitantes profesionales, de los que dentro de ellos había unos 8.000 periodistas que procedían de más de 60 países y además alcanzó unos 220.000 visitantes. Yo creo que esas cifras confirman la dinámica positiva que está teniendo el turismo y para nosotros, para Linares, que es un escaparate muy importante en materia de promoción y comercialización de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Linares va a estar allí en Fitur, en un espacio integrado como todos los años, dentro del stand de Diputación de Jaén, que a la vez sabéis que está dentro del pabellón de Andalucía. Y aunque vamos a dar a conocer todos nuestros productos turísticos relacionados con Linares, minera, congresual, accesible, gastronómica, etc., pero vamos a querer darle protagonismo a dos aspectos, dos productos turísticos, creo que muy atractivos, uno vinculado a la ciudad de Vero Romana de Cástulo, que como no puede ser de otra forma, va a seguir siendo protagonista en Fitur, y uno vinculado a la tradición turística de nuestra ciudad, que es el producto Linares, tras la leyenda de Manolete. Está claro que los últimos hallazgos encontrados en Cástulo, la expectación que está teniendo a nivel mundial, el número de visitantes en el año 2014, que alcanza casi 60.000 visitantes, avalan que para Linares el conjunto arqueológico es un motor de dinamización turística de nuestra ciudad, y por ello, dentro, sabéis que desde la Concejalía de Turismo, Concejalía de Patrimonio, el propio proyecto Forum 21, estamos haciendo un plan de difusión para poner en valor, para promocionar, para comercializar el propio yacimiento. Y el año pasado, dentro de esas actuaciones, recordad que celebramos los primeros Juegos Vero Romanos de Cástulo, no solo para crear un evento único en España de recreación histórica, sino también para vincular la ciudad de Linares con el yacimiento, por eso la mayoría de actividades se hacían en los dos espacios, para atraer visitantes, por supuesto que es nuestro último fin, pero también para vincular a los linarenses, para que participen en este evento. Este año, debido a la gran repercusión que tuvo el año pasado, que recordad que fueron casi 2.000 personas que asistieron a los Juegos, en total prácticamente 13.000 personas que participaron en todas las actividades, visitas, los campamentos, talleres, juegos, las propias pompas, creo que es una herramienta muy importante de difusión de nuestra ciudad y vamos a llevar a FITUR la segunda edición de los Juegos Vero Romanos de Cástulo, que en este año lo vamos a celebrar por motivos, bueno, para asegurarnos especialmente el tema meteorológico y que no se junte con otras actividades, lo vamos a hacer del 11 al 17 de mayo. Vamos a llevar también una programación de actividades muy completa, talleres, visitas estatalizadas, exposiciones temáticas, los propios juegos, por supuesto diseñar paquetes turísticos, todos los menús gastronómicos, pues para aprovechar este evento para aumentar el número de visitas en nuestra ciudad durante esa semana. La primera edición tuvo que ver especialmente con los gladiadores, pero para que tenga una aliciente diferente, este año vamos a incorporar la temática de la Segunda Guerra Púnica. Es sagradamente conocido la importancia estratégica que tiene Cástulo en este conflicto, especialmente por una mujer, Milce, que fue la mujer del general Cartaginés, y como este periodo es muy amplio, hemos querido recrear unos momentos iniciales del conflicto en Hispania y vamos a hacer una cosa muy singular, aparte de, por supuesto, de los Juegos de Gladiadores, vamos a hacer una recreación de un funeral simbólico, ¿no?, la muerte y funeral simbólico de uno de los principales personajes del conflicto, y vamos a hacer un combate ritual nocturno entre gladiadores, o sea, una cosa mucho más singular y mucho más espectacular para verlo. Más adelante vamos a presentar toda la programación, que ya veréis que es muy amplia y mucho más concreta que el año pasado, y en Fitur vamos a presentar a los medios el jueves 29 a la hora y media, junto con SEMER, Turismo y Macrotur y Diputación de Jaén, que sabéis que son las dos empresas y la institución que colaboran con el Ayuntamiento de Linaria en este proyecto. Por supuesto, al igual que el año pasado, vamos a llevar al Están las gafas de realidad aumentadas, para que los turistas que vayan allí, los visitantes, tengan la oportunidad de sobrevolar Cástulo, conocer la historia, toda la dimensión histórica de la ciudad, los últimos hallazgos. En el año pasado fueron más de 1.500 personas las que se acercaron al Están de Linares, fue la gran expectación de, yo creo que en toda la provincia, y este año lo que se ha hecho es que se ha adaptado, el proyecto fue un MMX, lo ha adaptado para incorporar la patena también de Cristo, y así crear esa expectación de querer visitar, de querer venir a conocer este espectacular hallazgo in situ en nuestra ciudad. Se va a hallar un folleto explicativo también de la patena, expresamente, y divulgativo, y paquetes turísticos relacionados con el turismo religioso. Este nuevo hallazgo está trayendo unas connotaciones cristianas, muy vinculadas al turismo religioso, y por la espectacularidad, por la singularidad que tiene este hallazgo, creo que puede tener una buena respuesta a este tipo, a este segmento. Aparte de lo que es relacionado con Cástulo, sabéis que desde la Concejalía siempre estamos trabajando en buscar nuevos segmentos, nuevos tipos de turismo, y empezamos a trabajar hace unos meses en el turismo taurino. Yo creo que, bueno, la clave del éxito del sector turístico es mostrar al visitante lo propio del lugar, lo que en esencia el visitante exporta singularidad, autenticidad, arraigo a nuestra ciudad. Yo creo que sí hay algo más vinculado a la historia, al nombre propio de nuestra ciudad, a la cantidad de figuras que han nacido en ella, yo creo que tiene que ver con la traición taurina. Por ello se ha diseñado ese paquete turístico de fin de semana, que incluye las visitas vinculadas a esa figura, a Manolete, como el Hospital de los Marqueses, el Coso Santa Marrerita, el Museo Lagartijo, el Pósito, y todo ello vinculado a visitas a ganadería, y también relacionarlos con la gastronomía, y la posibilidad, esto sí lo hemos incorporado, hemos trabajado con las peñas flamencas, de que puedan tener espectáculos veladas flamencas en las propias peñas de nuestra ciudad. Yo creo que es un paquete muy interesante, completando otras visitas, por supuesto, a otros productos turísticos de la ciudad, y para nosotros yo creo que es una fuente, va a ser una fuente importante de recursos a nuestra ciudad, de empleo, mucho más allá de lo que es la fiesta nacional para nuestra ciudad, que se enmarca en unos días de agosto, y yo creo que va a aportar un valor muy importante a otros recursos y va a complementar de alguna forma la visita a nuestra ciudad. Se va a presentar el jueves 29 de enero a las 5 de la tarde, una hora muy taurina, y se ha invitado a prensa especializada, a turoperadores especializados en este segmento, y para presentar tanto el folleto que se ha creado, un expo publicitario, se ha creado expresamente para ello, y el paquete turístico. Por supuesto, esta acción va a tener detrás una comercialización a todas las piñas taurinas de España, que son más de 300 piñas taurinas, y también tendrá de la mano presentaciones de destino de productos taurinos en lugares como Pamplona, Madrid, con una alta tradición en el tema taurino. Aparte de estos productos, vamos a seguir, por supuesto, dando a conocer otros productos turísticos, pero vamos a hacer hincapié en aquello que creemos que potencialmente pueden atraer un mayor número de visitantes y además dejar un mayor gasto en la ciudad, como es el turismo de congresos, en el que vamos a seguir dando a conocer a profesionales especializados en organizar congresos, nuestra ciudad como sede, también el turismo accesible, aprovechando ese prestigio que está alcanzando nuestra ciudad a nivel nacional y europeo en materia de accesibilidad. Y vamos a dar también, bueno, por supuesto que no puede ser de otra forma, vamos a poner a disposición de los empresarios, ya todo el material ha subido ya para FITUR, con todo el material de los empresarios, para que puedan promocionar en el stand de Linares sus servicios, sus establecimientos turísticos. Hay 21 empresarios acreditados que subirán de la ciudad de Linares y yo creo que claramente denotan los resultados positivos, el esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno socialista por potenciar el turismo en nuestra ciudad y posicionarnos como un destino turístico. Lo está comercializando Macrotour, que es una empresa, un tour operado, un receptivo de Linares que también tiene sede en Jaén. Ya se han metido algunos paquetes relacionados con la vinculación taurina, pero ahora mismo la presentación va a ser ahora y, por supuesto, cuando empecemos a trabajar con las peñas taurinas se verá aumentado el número de paquetes. Ya está cerrado el precio, que incluye almuerzo, cena, hotel, visita a la Plaza de Toros, al Pósito y también a una ganadería. La opción de hacer alguna vela flamenca no está dentro del paquete, sino que damos la posibilidad de realizarlo con un grupo, por supuesto, organizado. Están todas las peñas, tanto las peñas taurinas como las de flamenco, porque también las peñas taurinas, bueno, es una oportunidad de que conozcan la solera de las peñas también y cualquier tipo de acto que organice la propia peña para difundir el patrimonio también taurino, pues también se puede vender como un aliciente más al paquete, tanto las peñas taurinas como flamencas vamos a estar muy ilusionadas con este proyecto y yo creo que sobre todo las de flamenco vamos a dar una imagen diferente, porque muchas veces las peñas flamencas están más para vivir los propios linarenses y nuestra intención es que ese patrimonio se pueda también exportar a los turistas que vengan a visitarnos y darle esa facilidad. Sabemos que es complicado porque no tienen un calendario fijo, que eso sería lo propio, que tuvieran un calendario, pero al no tener un calendario como esto va a ser a través de grupos organizados, pues ya se puede trabajar con ellas. Ellos ya han dado un precio y todo lo que podría ser al tour operador y bueno, yo creo que puede funcionar muy bien.